Sí, un aplauso para mí, la vida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Básala! No quiero porque vamos a estar llorando y el amor de este cu kill es No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Manito voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola que quieres que quieres Y conozcate una dada siempre es fiel Y por el casecito de mujeres ¡Alejé! 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 Con uno sobre dos y se pernuda Así que a la con besos y con su mula Comparte a la con todas tus locuras Con flores, con canciones no le falles Y no hay una mujer en este mundo Que pueda reprimir calor de raíz Y no hay una mujer en este mundo ¡Alejé! 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 Junto con nuestra directiva le damos la bienvenida a todos nuestros dirigentes Socios, vecinos, amigos que hoy nos acompañan Y sobre todo a nuestros concejales y nuestros consejeros Nuestras autoridades Le damos muchas gracias por venir, por asistir, por siempre estar acompañándonos Espero que esta noche sea una bonita velada De alta paz Por favor, unión entre nosotras Y desearle lo mejor que viene en este año A nombre de las dirigentes Queremos darles las gracias también por todo el apoyo Que muchas de ustedes nos han brindado En este camino que ha sido últimamente muy difícil Y sobre todo para mí Por el acontecimiento que hemos vivido Que yo he vivido Quiero darles las gracias por su apoyo Por su confianza todavía conmigo Espero no defraudarlas Y junto a nuestra directiva Esperamos seguir trabajando duro con ustedes Hasta que terminemos nuestros cargos Y así ir aportando un poco más a nuestra comunidad Como lo hemos hecho Como ustedes saben que trabajamos Sí de corazón nosotros como dirigentes Todos ustedes, lo digo por todos ustedes No solo por nosotras Que nosotros sí somos dirigentes de vocación Gratis Gratis, de terreno Perdónme la autoridad Más que la autoridad Sabemos todo lo que pasa Y le guste a quien no le guste Nosotros, para nosotros somos el brazo Derecho de la municipalidad Somos las que les ayudamos a ustedes A llegar hasta el último rincón De nuestra junta de vecinos Las que les llevamos nuestras problemáticas Todo lo que nos afecta Y es para el mejoramiento De nuestras juntas de vecinos Para el entorno de nuestras juntas de vecinos Para que nuestros niños crezcan bien Lo que trabajamos nosotros El mejoramiento de plazas Juntas de vecinos Todo lo que hay acá es A través de todos ustedes como dirigentes Todas llevamos nuestras inquietudes A la municipalidad Y bueno, y felicitar también A todas las dirigentes Que se mueven Que han logrado muchas cosas Y felicidades Y vamos que se puede Y la bienvenida a las nuevas A todas esas generaciones nuevas Que están llegando igual Dirigentes nuevas Que al principio cuesta mucho Uno no es monedita de oro Para que a él le viene a todo Pero en el camino Se va arreglando la carga Como aquí dicen Vulgarmente Disculpenme Uno de los que me conocen Saben cómo hablo yo No necesito papel Digo lo que se me viene en la mente Pero muy agradecidas Y ojalá sigamos trabajando Todas juntas Sin envidia Sin celos Sin nada Aquí somos todas Una sola Y apoyarnos Entre nosotras mismas Si una tiene un problema Vamos la otra Que llevamos más años A ayudarle a esa persona Todos queremos ver Nuestro balneario Los vilos Lindo, bonito Me siento más rileña Que cualquiera Que se cree con derecho A hablar Que somos afuerinos Somos un aporte Muchos de nosotros Que hemos llegado acá Porque nos gustó vivir acá Y hemos luchado por estar acá Y no ha sido fácil Pero nos gusta estar acá Y pretendo morirme acá Muchas gracias Y disculpen Yo creo que lo más importante Para nosotros Las autoridades Son los dirigentes sociales Tal como decía Yarna Son ustedes Los que Solamente Nos traen Las inquietudes Los problemas Y también Las soluciones En muchos casos De lo que es mejor Para su comunidad Y son un poco Un referente Del cual nosotros Nos nutrimos Como autoridades Para poder Ejercer De mejor forma Nuestra gestión Así que Solamente Agradecerle A cada uno De ustedes Ese rol Tan importante Que cumple En la sociedad Hoy día Hoy día El país Está En una etapa Distinta Donde todos Ustedes saben Que se están Exigiendo Muchos derechos Y se están Exigiendo También muchos Cambios Y yo creo Que todos De alguna manera Tenemos que ser Capaces De asimilar Esos cambios Que la sociedad Necesita Porque si bien Nosotros Hemos construido Un país Que se ha desarrollado A través del tiempo Que se han logrado Muchamente objetivos Pero también Hay mucha gente Que se ha quedado Atrás Y hay mucha gente Que desgraciadamente Nosotros Sobre todo Los que somos Dirigentes políticos No hemos sido Capaces de advertir Hay injusticia Hay desigualdad Hay abusos Y eso No lo habíamos sabido Reconocer Y mucha gente Necesitará Otra manera De hacer política Otra manera De Estar Más cerca De la gente Y solucionar Verdaderamente Sus problemas Y yo creo Que hoy día Es un desafío Muy grande Que tenemos Nosotros los políticos Y ustedes Que son dirigentes Sociales Que son directamente Elegidos Por sus propias bases Y que lo hacen En forma desinteresada Porque no tienen Ningún tipo De remuneración Al contrario Muchas veces Pasan mucha rabia Pasan mucha injusticia Son víctimas No es cierto De crítica Malintencionada Y todos ellos Tienen que soportarlo Solamente Buscando el bien común De sus comunidades Y eso es Una labor Que nosotros Como autoridades Siempre 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 Vamos a reconocer En ustedes Y tengan Y tengan La plena seguridad Que como autoridades Estamos conscientes Del rol Que debemos cumplir De aquí en adelante De estar más En terreno De ser más Más eficaces De focalizar Y orientar Mejor los recursos Para que verdaderamente Lleguen a todos Los chilenos Y en este caso Específico Del rol Que hoy cumplo Como consejero Regional Gracias al apoyo Que ustedes me dieron También Que Los recursos Que nosotros Podamos destinar Sean Especialmente Bien redistribuidos En la región Que lleguen Efectivamente A aquellos sectores Que más nos necesitan Por lo tanto Ese Es el futuro Que debemos enfrentar Y estamos conscientes De que la tarea Es compleja Es difícil Pero Es el desafío Que nos ha impuesto La sociedad hoy día Que nos ha impuesto El país hoy día Y de alguna manera Nosotros Estamos obligados A cumplir Así que Solamente agradecerles A cada uno de ustedes La labor que han realizado A través de los años Indudablemente Que las nuevas dirigentes Los nuevos dirigentes Están aprendiendo también A conocer Lo hermoso que es esta labor Pero también A veces lo difícil Y compleja que es Y lo incomprendida Que muchas veces es Pero Eso es Parte De la carga Que se debe Sobrellevar Como dirigente social Y por eso Que también Yo las admiro mucho Las admiro mucho Sobre todo A las mujeres Porque la mayor parte De las dirigentes De esta obra De esta obra De la obra En este país En general Prácticamente En toda América Latina La familia Es Maternal Todos giramos Todos giramos En torno A una mujer Ya sea Nuestra madre Nuestra hermana Nuestra abuelita Los hombres Si no Estamos Apoyados fuertemente Por una mujer No somos Absolutamente Nada Yo quiero Tienen muchas Muchas labores Que cumplir De crear Los hijos Educar a los hijos De tener Digamos Cumplir Todo lo que Conlleva Un hogar Pero también Se dan el tiempo Para poder Hacer un trabajo Voluntario En pro de la comunidad Y eso Hay que reconocerlo Siempre Así que muchas gracias Felicitaciones Y disfrutemos De esta cena En paz Y tranquilidad Muchas gracias En este saludo También Involucrar Por supuesto A nuestro alcalde Manuel Marcarian ¿Cierto? Quien está Ustedes ya lo han visto Está en proceso De rehabilitación ¿Cierto? Ya se está incorporando A las actividades Municipales Esperamos ¿Cierto? También Que pueda Seguir apoyándonos Yo se cuenta Con el apoyo De ustedes Este año Ha sido un año Difícil Yo me sumo Un poco A lo que decía Yana recién En el sentido De que Estamos en un periodo En donde Se cuestiona todo Se cuestiona La labor Que realizan Las autoridades Se cuestiona ¿Cierto? La labor También Que realizan Muchas personas Que toman Decisiones Y en ese sentido Lo que ustedes Realizan En el día a día Con sus comunidades Es algo Muy importante Significativo Ustedes De alguna manera Que muchas veces Como decía Nuestro consejero Dejan de lado Las labores Con sus niños Con sus nietos Algunos Con sus maridos ¿Cierto? Ahí la boleta Me decía Que Estaba bien Abandonado Tu marido La verdad Bueno Pero eso Es parte Un poco De lo que ustedes Viven En el día a día ¿Ya? Y entonces Nuestro reconocimiento Es Hacia ustedes Yo sé que este año Ha sido difícil Es difícil Armar comunidad Y yo creo Que si uno Hace un análisis No de este año Sino que Muchas caritas Se repiten Hace 20 25 años Discúlpame Discúlpame Paola ¿Cierto? Que está ahí ¿Cierto? Que cuando Esto también ¿Cierto? Lo le hició por allá Con un grupo De dirigentes ¿Cierto? Cuando Realmente Aquí había Muy poca Realización También Hubo un grupo De dirigentes Que Se la jugó ¿Cierto? Por armar Lo que hoy día existe Y nosotros Tenemos que ser Capaces también De reconocer Los avances Que ustedes mismos Han tenido Si cada plaza Cada juego infantil Cada campeonato Deportivo Que se realiza Es fruto De que ustedes Hay que poner En el pello Las autoridades Es decir Nosotros Los funcionarios Siempre Vamos a hacer Lo posible Por apoyar Esa iniciativa Pero es porque Surgen Del trabajo De ustedes Y por eso Que nosotros Reconocemos Y por eso Que agradecemos La invitación Que ustedes Nos han hecho De estar Acompañando Desearles Lo mejor Para el año 2020 Como siempre Se viene El desafío Por supuesto Me imagino En cada junta De vecinos Pero también A nivel municipal Hay hartas tareas Que tenemos Por delante También por supuesto Saludar A todos nuestros Dirigentes Valores Valores Que también Se atreven A ser Dirigentes No se están Mandados A todos Nos mandan Un poquito En la casa Eso es Es verdad Pero Tomen Reconocimiento Para ustedes Que disfruten Disfrutemos Esta verada Y que sea Lo mejor Para el año 2020 Y por supuesto Cuenten Con nuestro apoyo Para todas Sus actividades Para todos Sus proyectos Muchas gracias Con mucho cariño Para todas Mujeres enamoradas Esta noche Y para los cinco Vivos que hay Para los cinco Obviamente Están Dicho Dice Así De los partidos Amiga ¡Eh! 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 Amigos Que te vas A estar llorando Que la voz Que despiertas Como quieres No hay golpe Más mortal Para los hombres El llanto Y el respenso De esos seres Marito Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consigue La pistola Si es que quieres Y con caguna dada siempre tienes Y vuelve casi el signo de mujer A ver, tú, no te lo decís Más, con una sobrevosis de pernuda Así que a la goberto es sin dulzura Contra que a la goberto es tu locura Con flores, con canciones, no le falles Que no haga hay una mujer en este mundo Que vuelva a reprimirse a los guerrachis Y las banderas de arriba Despierta las coloras y de nada Y espero un día especial y llévales flores No importa si es la peor de las ingratas Pues tú no eres un santo, si le dores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue esta pistola, si es que quieres O comprate una vaga, si prefieres Y vuelve casi el signo de mujer ¿Cómo canta la mujer? ¿Cómo se dice? Con una sobrevosis de pernuda Así será con versos y dulzura Contra que a la goberto es tu locura Con flores, con canciones, no le falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los guerrachis ¡Aquí voy a darte otra vez! Ahí está sebenjito de utilize el cariño Para nuestra Así voy a hacer la noche El nuevo show Que esto dices suena Con ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Con esta situación Que no hubo la razón Sin permitir pensar Que existe entre los dos Que no hubo la razón Sin permitir pensar Que no hubo la razón Que quita la pasión Que vuelve el corazón Que no hubo la razón 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 Igual 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 Para ti, Paola Que no hubo la razón 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 Ya deje suspiré Ya deje suspiré Ya deje suspiré Ya deje suspiré ¡Otra! 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 Miente de una vez, solo de una vez Y dile Suena a despertar A una escuela de amas de aquí Dime que es muy difícil aceptar No quiero Seguir a las horas De otra vez A ver, todo acá está la conferencia Dime que no tendré que ver contra las mujeres Hay dos días Y que no tendrá Y que no tendré que ver contra las mujeres Y que no tendré que ver contra las mujeres Que no tendré que ver contra las mujeres Y que no tendré que ver contra las mujeres Y que no tendré que ver contra las mujeres Y yo nunca quise enamorarme, todo eso no me tiene bien, espero con el paso de los años, el quizás lo sobrejiste. Y yo nunca quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme. Y yo nunca quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme. Y yo nunca quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme, todo eso no me quise enamorarme. Y muchas gracias por haber estado aquí. Las juntas de vecinos que tiene la Comuna de los Pilos para poder tener un rato de esparcimiento y también algunas socias que tengan una convivencia entre sí, porque este es un momento oportuno de poder hacer como un balance de todo lo que se ha hecho durante el año. No me queda más que felicitar a la directiva de la Unión Comunal que realmente se ha destacado en mantener reunidas todas las juntas de vecinos y también velar para que esta junta de vecinos presente buenos proyectos que van en beneficio de su comunidad. Por la comunidad, sin estos dirigentes sociales que trabajan totalmente con su voluntariado, hacen un gran trabajo y son una ayuda constante hacia nosotros las autoridades que nos tenemos que alimentar de ellos para poder saber cuáles son las inquietudes, las necesidades de la Comuna. En cada rincón, en cada lugar de esta comuna hay juntas de vecinos que siempre están preocupados de su bienestar y sus necesidades. Y ahí estamos nosotros las autoridades para poder ayudarlos y dirigirlos y acompañarlos en todos estos proyectos que ellos presentan cada día. Aprovechemos entonces de darles un saludo que ya llega el 2020, una década nueva, consejero. Sí, pues vamos a darles un saludo de que tengan un feliz año nuevo, que este año 2020, como dice acá mi amiga Albi, sea un año próspero, que nos traiga muchas bendiciones, mucha salud, mucho adelante, progreso para nuestra comuna. Y que todas estas dificultades que han habido durante este año puedan irse subsanando con mucha cautela y que todos tenemos que poner un granito de arena y dar un poquito de nosotros para que esto se vaya cada vez mejorando y pasen estas rencillas que existen hoy día. Pero yo tengo esperanza de que así va a ser y que este año nuevo nos va a traer mucho progreso y mucho adelanto a nuestra comuna de Dópez. Bueno, igualmente para usted, conseján, mucho éxito, buena salud, mucha energía. Va a ser un año bastante complicado y largo. Tenemos mucho que votar, mucho que elegir, mucho que prepararnos, mucho que opinar. Y los libros necesitan también bastante desarrollo, necesitan mucho apoyo. Sí, en eso vamos a estar preocupados desde que se inicie este año, en todo lo que venga hacia adelante, en lo que nos esperan, nuevos desafíos, nuevas tareas. Y para eso estamos, con mucho ánimo, con mucha vitalidad para poder hacer frente a todas las necesidades de esta comuna. Yo también les deseo un feliz año nuevo a ustedes, que han estado preocupados durante, siempre y durante este año, al frente de todas nuestras autoridades de poder descubrir la noticia. Además que es un medio que está siempre presente, así que les deseo lo mejor este año y que tengan también muy buena salud y muy buen progreso en su tarea y su empresa. Muchas gracias, muchas gracias, José. Un mensaje para toda la comunidad de los libros. Bueno, desearle, primero que nada, lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo a todas mis dirigentes, vecinas, amigos, gente de los libros. Espero que este año nuevo sea uno de los mejores, que haya más unión, como vuelvo a repetir, más comprensión, que nos unamos más como familia, como vecinos, para que todos estemos en armonía, tratando de vivir el día a día feliz. La vida es muy corta, no siento por una... Claro, además tenemos nuestros netos, nuestros niños... Claro, claro que sí, todas somos acá, las dirigentes, mamá, abuela, como siempre lo digo, y como siempre lo digo, me discuso, somos casi trabajadoras sociales. Así es. Hacemos un trabajo que nos nace de verdad como vocación, no teniendo la profesión, pero tenemos más vocación. Sí, claro que sí, eso es lo importante, porque cada una de las mamás, de las dueñas de casa, de la junta de vecinos, tienen sus problemas, tienen su dificultad interiormente. Por lo tanto, esta unión de dirigentes, en realidad, hace como... da como una sensación de apoyo a unas con otras, ¿no es cierto? Es el dinero, es el dinero. Me alegro mucho, bueno, que tengamos un besito, mucho cariño para todas y que tengamos un año, una década, que sea un poco más tranquilo. Más tranquilo y más unión. Así es. Más bien. Muchas gracias. Gracias. Más aquí. Más. Más aquí. Más aquí. se hace miedo y tuviste años al fin no podemos cruzar las dos tiempos frías son y nos mira más del sol y desde que tú estás llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿Aquí es junta de mis hijos ahora sí? ahora sí que estaré esperando esta unión comunal de la comuna de los virus número uno, número uno, número uno, número uno cantamos todos por otro toque dice así no mira el sol no mira más el sol y desde que tú estás llorando estoy no mira el sol y eso fue con mucho cariño para todos ustedes y muchas gracias ahora nos vamos a regalar para que comience el vacío libre les invitamos a seguir y y y